La colección es chicle y va haciendo la bola, que ahorita es enorme. O sea, chicle que deja de masticar, o yo creo que se encuentra en la calle, lo pegue su colección, y ya su colección ha ido aumentando enormemente. Y es porque el coleccionismo, decimos, nos ayuda a ser ordenados, nos ayuda a ser organizados, a tener memoria, porque a pesar de que, les comentaba, tengo 6.300 juguetes, tengo que acordarme del cual no tengo, para que cuando yo lo vea, pueda adquirirlo y no repetirlo. Por ejemplo, hoy traigo una bolsa de juguetes repetidos, pero es una pequeña bolsa. O sea, a estas alturas, podría repetir, yo creo que cada vez más, porque son muchos los juguetes que tenemos. Debe uno tener memoria, porque me dice mi esposa, esa figura ya la tenemos, un Mickey Mouse. Y les digo, no, la que tenemos, tiene la mano derecha levantada, y la mano en la cintura. Y la que compré, tiene la mano izquierda levantada, y la derecha en la cintura. Entonces, puede parecer lo mismo. Me decía un amigo, un familiar me dice, oye, ¿y para qué compras otro Mickey Mouse, si ya tienes mucho? Y le digo, no, es que apenas tengo 195, este va a ser el 196. Entonces, uno va coleccionando lo que a uno le gusta. Hay coleccionistas en nuestro país que son los coleccionistas más grandes del mundo. Uno de ellos es, el que era el hombre más rico del mundo, el mexicano. ¿Y en qué consiste su colección? Uno podría decir que su colección es solamente de cosas de arte, porque tiene la colección más grande de arte de todo el país. Pero colecciona billetes, colecciona monedas, colección estampas religiosas. O sea, cosas que uno no se imagina que el señor Edwin coleccione. Él colecciona eso. Colecciona murales. Yo me imagino cómo es que colecciona un mural. Yo creo que compra la propiedad para quedarse con ese mural. Pero bueno. Un capítulo que desarrollé en este libro es la historia de los juguetes en México. Y nosotros podemos ver cómo el juguete es tan antiguo como lo es la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano trata de jugar. Y entonces tenemos que imaginarnos cuál fue su primer juguete. Y uno de los primeros juguetes son las canicas, que pueden ser de huesos, de huesos de aceituna, por ejemplo, o piedras, hasta llegar a ser canicas ya de cristal. Entonces, uno de los juguetes más antiguos también son las pelotas. Hace algún tiempo le decía yo a una amiga, hace miles de años, había muñecas con movimiento, articuladas. Y me dice, no, no puede ser. Sí, entre los prehispánicos había quien hacía muñecas, pero como se hacen por partes, entonces hacían la cabeza y el cuerpo y las manitas las hacían aparte y las piernas. Entonces las amarraban con un hilo y eran juguetes articulados. Había juguetes con ruedas. O sea, se han encontrado vestigios de miles de años. Juguetes. Uno de los juguetes que se ha desarrollado en nuestro país y que todavía perdura, por ejemplo, son los hechos como de como de mimbre, de tela, de yute. Aquí tenemos en el estado un museo muy bonito que es el Museo de la Muñeca en Amealco. Y en Amealco ustedes pueden ver que hay muñecas de chile seco. Les decía, de yute, de barro, o sea, de diferentes materiales. Nosotros tenemos un museo muy cercano aquí a nuestro, a nuestra ciudad, que es el Museo de del Juguete Artesanal Mexicano en la ciudad de San Miguel de Allende. Casi en la entrada está ese museo. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque ahí hay museos, ahí hay juguetes de madera, carritos, camiones, luchadores, etcétera. Muchos juguetes que nosotros hemos visto y que los niños ya casi no usan. podemos ver cómo el juguete se empieza a desarrollar enormemente a partir de los años 50 del siglo XX. ¿Por qué? Porque aparece un material nuevo que es el plástico. Y entonces con el plástico empieza a haber carritos, pistolas, principalmente, como acabamos de pasar la segunda y la mayoría, principalmente son juguetes bélicos. Pero empiezan a aparecer otro tipo de juguetes como son los superhéroes, hasta ratoncitos que son superhéroes como el superratón. Entonces, para elaborar este libro desarrollé lo que era la historia de los juguetes en nuestro país y a nivel mundial. Y después investigué sobre lo que eran los museos del juguete en el mundo porque nuestro país es el segundo país a nivel mundial que tiene el segundo museo más grande más grande en el mundo después de Inglaterra. Inglaterra tiene como 230 museos y nuestro país tiene como 180 más museos que cualquier otro país que Estados Unidos y otros países en América y en el mundo. pero también tiene un gran número de museos de juguetes. Por ejemplo, España tiene como 32 museos de juguetes. ¿Por qué? Porque en España hay muchas fábricas de muñecas y entonces cada una de esas fábricas tiene un museo. entonces tiene les digo como 32 museos. Nuestro país tiene como 15 museos de juguetes en el mundo a lo largo y dentro del país. Aquí tenemos uno sobre ferrocarriles a escala que funciona solamente los domingos en la estación de ferrocarril que lo organiza el club de amigos del ferrocarril. Pero me di cuenta que hay clubes de amigos del ferrocarril en diferentes partes del país. Los hay en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua. O sea, donde había estaciones de ferrocarril importantes, ahora hay museos de ferrocarriles en miniatura. Eso es lo que nos dejaron los canadienses y Fox después de que vendieron los ferrocarriles. Entonces, nos quedaron los ferrocarriles a escala. Y el mayor número de juguetes que nosotros tenemos son figuras como Calimar, los Pitufos, Balón y Malín. O sea, tenemos casi de todas las caricaturas, de todas las películas, de todas las series. Y tenemos muy pocas figuras que son vehículos a escala. Todavía no me perdona mi esposa que tenemos una colección de Fórmula 1 porque me dice es que a mí me gustaban las muñecas pero tú nunca me dijiste que te gustaban los carritos. Sí, siempre me gustaron los carritos, nada más que no había comprado carritos ya como a escala como muchos de los que ahorita se exponen. algo muy importante es que por ejemplo y muy interesante es que cuando uno compra un carrito no les llamo vehículos de escala porque los veo como juguetes. ¿Qué es lo que vemos en esa figura? Podemos ver un auto que tuvo nuestra familia o nuestro papá y que ya no lo tenemos. Podemos ver un auto que vimos cuando éramos niños y que nos gustó y que la familia no la pudimos tener. Podemos ver juguetes digo autos que nunca tendremos como un auto de carreras y lo interesante de un vehículo de escala es que hay unos también hechos que tienen luces palancas llantas de goma a mi me llamaba mucho la atención cuando escuchaba a los coleccionistas de autos de escala que sus pláticas eran como si estuvieran hablando de autos de a neveras porque decían acabo de comprar el mercedes h24 no se que cosa a caray y entonces lo seguí escuchando y decían y le cambié las llantas le puse luego luego sus llantas de goma y que los vines no estaban romados se los conseguí a caray hubiese nunca lo había entendido bueno pero él ya lo compró no pero era un carrito escala una 64 pero donde podemos ver el coche como si fuera de ande verdes hace poquito un cuñado me dice oye si puedes te encargo un Datsun 70 dice lo acabo de ver era el cochecito era el coche que era de mi papá o sea de mi suegro y le digo si lo veo que lo compré es un Datsun anaranjado 70 y ya se lo compré lo tengo ahí de para cuando lo ve a darle una sorpresa y un regalo pero me dice es que cuando lo vi hasta sentí no sé qué cosa no dice hasta como que me cindré y dice otro otro hermano de él dice es que no más anda pensando en el pasado él no termina de que de de añorar los pierlos de un coche no es que un juguete nos transmite historia nos transmite sensaciones nos transmite alegrías y a veces tristezas decía un amigo y en el libro menciono eso que los juguetes son como la comida o como los perfumes porque nos transportan a otra época de nuestra vida y no sé si han sentido que a veces alguien vuelve como nuestra abuelita o esa comida nos hace recorrer tal cosa que cuando éramos niños y un juguete el que sea una figura un carrito nos nos transmite la misma sensación entonces este este libro habla sobre estos museos del juguete en el mundo y sobre recomendaciones para un coleccionista de juguetes por ejemplo qué recomendaciones cómo comprar dónde comprar cómo colección cómo cuidar nuestra colección me decía una persona oigan y por qué menciona ahí que compró algunos de sus juguetes en un tianguis y habla del tianguis de la Presidente es el tianguis de Lomas pues porque ahí los compré porque he elaborado un catálogo o sea esos seis mil trescientos juguetes que les comento todos y cada uno tienen una ficha o sea no es de que como le comentaba ahorita un amigo ahí tengo una colección ahorita en exposición de aviones de planes le digo ese avioncito anaranjado que tiene el número cincuenta y cinco no sé cómo se llama pero en el catálogo está su nombre está su descripción y está el número que tiene cómo es sabido el nombre de cada juguete que tenemos pues a través de internet a través de Mercado Libre y Mercado Libre nos sirve para darle también el valor a lo que nosotros tenemos tengo una colección de una caricatura ya vieja que se llamaba los cerculoides y de los cerculoides son tres sets me falta el primero cuánto cuesta esa colección cuesta doce mil pesos el año pasado en diciembre que expuse mis juguetes Juanma de juegos juguetes y coleccionables Juanma me entrevistó y la entrevista está en youtube y le digo a mi me ha dado mucho gusto el de esa entrevista no es petulancia pero he dado más de 200 conferencias sobre temas académicos pero y tengo una conferencia sobre investigación en youtube que un amigo hizo favor de subir hace como dos años hace dos años y la la entrevista de juguetes fue en diciembre la subieron en enero ahorita llevan como cinco mil trescientas vistas y la de investigación lleva en dos años lleva veintitrés o sea como que no hay mucho interés que la gente aprenda a investigar pero si hay mucho interés por los juguetes lo decía yo a Juanma que está aquí presente que yo creo que gran parte del éxito de esa entrevista es él porque es un excelente entrevistador porque hace una pregunta yo respondo y él contesta sin hablar con gestos con movimientos y eso a mí como entrevistado me da más confianza para poder seguir hablando entonces le comentaba que mi esposa en su vida tuvo una muñeca una muñeca cuando yo era niño por eso le delico este libro a ella que ahora tiene todas las muñecas que tiene tiene la colección de la de diferentes muñequitas y yo como de manera compulsiva dice mi esposa que como que ya perdí la cordura compro figuras y colecciones completas entonces por eso es que mi mi acervo de figuras ha crecido muchísimo porque lo que veo lo compro porque aprendí que si lo ves cómpralo o sea hay figuras que nunca más va uno a volver a ver nunca en alguna ocasión vimos una figurita de los supersónicos de una muñequita que se llama Ultra que va en su nave y la vimos pero la vi tan maltratada que le dije no mejor luego la conseguimos y llevamos no les miento de los 15 años de coleccionista como 13 buscando a Ultra en su nave y no la he podido encontrar ni en Mercado Libre nosotros como yo porque mi esposa me abandonó en esta empresa desde hace varios años compro en el tianis en los centros comerciales en las tienditas de la esquina los huevitos tínder porque hay figuritas que salen ahí en tiendas especialistas en juguetes de colección en Mercado Libre en bazares o sea poco a poco hemos ido ampliando el lugar donde nosotros compramos porque cada vez es más difícil obtener algo para nuestra colección entonces a veces dejo de ir a un lugar para ver si después de algún tiempo me encuentro algo nuevo entonces les comentaba que el libro tiene algunas recomendaciones para un coleccionista como conservar un juguete como limpiarlo como secarlo como conservarlo hay gente que colecciona por ejemplo carritos o figuras de Star Wars o de otras figuras y compra dos de cada una compra dos y les digo ¿y por qué dos? me dicen es que una es para abrirla y otra es para dejarla guardando ¿y para qué la guardas? A es para cuando valga más entonces yo pienso que a veces también hay una diferencia entre el coleccionista y el acumulador y entre el coleccionista y el que cree que es comerciante porque a veces hay gente que esa colección que ya tiene a veces de 150 figuras del señor de los anillos la venden porque eso ya no le gusta porque ahora va a comprar jimán o vende su colección de las torturas india porque ya salieron unas nuevas más bonitas articuladas y con más accesorios y eso tampoco es ser coleccionista un coleccionista va haciendo precisamente eso colecciona selecciona organiza cuida no vende yo no nunca he vendido una figura a otros coleccionistas por ejemplo el año pasado regalé una figura de Calimán que son muy raras y me decía pero por qué la regalaste pudiste haberla vendido porque quiero ser solamente coleccionista el día que venda pues a lo mejor vendo otras cosas no mis juguetes ni siquiera repetidos en algunas ocasiones me han dicho oye y no vendes alguna figura no por qué porque a lo mejor ya no la vuelvo a encontrar nunca me dicen me han pedido que les venda alguna coleccion completa y les digo que no que me disculpen me dicen pero si tuvieras algún problema no la venderías no yo creo que primero echaría mano de otras cosas les digo a lo mejor tendrían que vender un riñón pero no mi calimán no mi memil o mi sodisea burbujas o sea el coleccionista guarda y expone lo que tiene porque hay algo que sucede también entre los coleccionistas ahorita me han dicho oye cuando me invitas a tu casa para ver tu colección les digo no es que discúlpenme lo que ustedes que teníamos una habitación y ahí teníamos como 40 o 50 colecciones pero como 20 cositas de cada una pero suponiendo que de carles tenía 50 figuras y ahorita tengo como 500 carles entonces tenía 450 aparte y 50 expuestas y así con las princesas Disney porque tenemos una colección de princesas Disney de todas las princesas Disney entonces lo que hice fue ir bajando cada una de esas figuras juntarlas con las que había comprado catalogarlas limpiarlas y guardarlas porque ahorita donde tenían la exposición de juguetes ya no caben y eso le pasa mucho a muchos coleccionistas que tienen que ir a veces desmontando su colección y guardándola porque ya no la pueden exponer o sea solamente una parte de ella entonces es muy interesante ver como el coleccionista tiene que ir incluso a veces construyendo o adaptando partes de su casa como espacios para exhibir su colección les comentaba que yo cuando era niño tenía muy pocos juguetes pero ahora que soy adulto lo único que no he comprado son aquellos juguetes que yo anhelé cuando era niño esos no los he comprado y algunos otros que no fueron así como un un anhelo de tener como tener figuras de Batman de Superman de Tarzan o sea de figuras de mi época las he conseguido más caras y ya maltratadas pero bueno forman parte de una colección hasta aquí me gustaría dejar la plática si tuvieran alguna pregunta algún comentario con todo pues les agradezco mucho su atención y créanme que los invito a que aquellos que son coleccionistas los sigan naciendo es una de las pasiones más grandes que puede haber dice un coleccionista de arte dice bueno al principio de cada uno de los capítulos del libro incluye una frase entonces cuando el espíritu del coleccionista decae o si se acaban los medios para continuar la colección se muere y esto lo dijo Freud un neurólogo un psicoanalista dice solo juega el hombre el hombre cuando es hombre en todo el sentido de la palabra y es plenamente hombre solo cuando juega o sea el coleccionismo no se trata de una distracción fíjense esta frase es muy muy bonita dice el coleccionismo no se trata de una distracción sino de una pasión y casi siempre tan violenta que solo se distingue del amor o de la ambición por la insignificancia de su objetivo les agradezco mucho esa atención sigan coleccionando a aquellos que ya lo hacen y a los que no los invito a que lo hagan a partir de tres figuras ya son coleccionistas muchas gracias gracias